Se dibujar hasta cierto punto Soy más fuerte que Guille Hasta cierto punto Illo, ayúdame en tiburona, Illo No volverás del infinito Y yo voy Dios, la tiburona Hostia, 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 hostia Pero este es enfermizo Pero este es enfermizo Este es enfermizo, un torcube O sea, un torcudo reventado Asfixiando un fantasmagórico de Ben 10 No, no sé ¿A qué se llama fantasma? No sé en Latinoamérica Pero el espectro, el fantasma de Ben 10 Que a Guille le jode mucho que lo llamen fantasma Y le jode mucho que lo comparen con Julie 3P Y la tiburona aquí toda grotesca Dios Dios ¿Qué te ha gustado? Dios ¿Qué te ha gustado? Dios Gracias.